¿Dónde viene? ¡Por aquí viene! Mira dónde estaba el chiquitín. ¡Mira, mira! Ahora se ha salido. Perfecto, perfecto. Eso me gusta. Ese ya se ha pillado. Ok, perfecto. Vamos, venga, las incendiarias. Es que me encanta. La incendiaria me encanta. Solo faltaría que toda la munición fuese incendiaria. Ya lo flipas. Venga, 3, 2, 1. Corre. Venga, me encanta. Además la mejora para recargar mientras sprintas también. O sea, he muerto una vez. Es por culpa de no usar esa mejora. Tengo una rabia que flipas. ¡Toma! ¡Pobrecito! ¡Muerte! ¡Muerte! Empezamos bien. Empezamos muy bien. ¡No me disparas! ¡No me disparas! ¡No lo veía! ¡Ah, desde la azotea, Paco! ¡Madre mía! Eso no me lo ha esperado, la verdad. Por no decir que ni contaba con eso, tío. A ver, tío. Una flash. Y avanti, avanti. ¡No, no, no! ¡Que está ahí, que está ahí, que está ahí, que está ahí! ¡Vámonos! ¿Y este FK? ¿Qué haces ahí, hombre? ¡No, no, 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 no! ¡A ver, piro, piro, piro! ¡Uh, qué tirones me ha dado! ¡Qué tirones, qué tirones! ¡Qué tirones más feos! ¡Que ese tirones me ha dado una rabia que lo flipas! ¡Toma, ya! ¡Ah, toma por saco! ¡Pequeño campero! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, por detrás! ¡Era detrás, era detrás! ¡Confundí el disparo! ¡Me caches, me caches, me caches! ¡Qué bien que íbamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡A tope, a tope, a tope! ¡Viene por aquí! ¡Viene por ahí! ¡Viene por aquí! ¿Dónde viene? ¡Por aquí viene! ¡Máinalo! ¡Mira dónde estaba él, chiquitín! ¡No, mira, mira! ¡Ah, no, se salía! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ese me gusta! ¡Ese ya se ha pillado! ¡Me gusta! ¡Madre mía, pero qué tirones me está dando! ¿Por qué? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, muere, muere! ¡Oh! ¡Lo quitan! ¡Venga! ¡Uh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, que estamos a tope! A ver si venden aquí, así que dejo una mía en aquí. Por si vienes a hacer el mono. ¡No, no! ¡No, no! ¡Pía, pía! ¡Ahí! ¡No! ¡Uh! ¡Ese ya no lo vi! ¡Me cachi, chico! Bueno, estamos bien, estamos bien. Lo mejor de todo es que hacemos aquí. ¡Racha! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada que estaba eso ahí! ¡Qué cagada, qué cagada! Bueno, no pasa nada. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No pasa nada! Al ver... No, no, descargamos, no, descargamos, no. Carga, carga los... ...ingendiarios, los ingendiarios. Vale, no. Cuidado, están por ahí. Vale, me estoy liando yo solo con las que tengo que cargar y no cargar. Madre mía, qué tirones más feos. Me está dando qué tirones más feos. ¡No, no, no! ¡Que me he enganchado! ¡Que me he enganchado la puerta! ¡Damn! Madre mía, pero me está doliendo cómo he fallado esa racha. O sea, no me he fijado que había ese mueble, digamos, ese parapeto del propio juego. Está por aquí, está por aquí, está por aquí, está por aquí. Está por aquí, está por aquí. ¡No, la mina, la mina! ¡No, no, no! ¡Damn! 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 Eso hay que pasar por desearme cuando no toca, tío. ¡Qué cagadita, qué cagadita! Bueno, no pasa nada. ¡Talos errores, esa pende! Vamos a ir salchado ahí, salchado ahí al fondo. ¡Pum, pum! ¡Ah, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego! ¿Lo llevo? Ok. Pues tírala. Tírala, tírala, tírala. ¡No, que hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí! ¡No, cálala! ¡Cálala! ¡Cálala! ¡No, puede ser! ¡Ah! De verdad, con mi que habías empezado ahora hacer esto. ¡Uf! Lo que me ha caído ahí al lado. ¡Oh, pero qué tiros más feos, tío! O sea, estos tiros son tremendamente feos. ¡Cuidado, cuidado que te viene! ¡No, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me he metido, me he metido! ¡Uy! La que me ha caído ahí, tío. Madre mía, mira que estamos bien, mira que estamos bien. Ya estaba... ...cagando un poquito, un poquito bastante, ¿verdad? ¡Se muere! ¡Qué cagada, qué cagada! ¡Cómo he caído tanto tiro junto! ¡No! ¡La granada! ¡La granada fea! ¡Vete, joder, mi mina, tío! ¡No, no! ¡Bam! ¡Mi mina! ¡Pum, pum! De verdad, chicos. O sea, no puede ser. Había empezado así de bien y ahora... ¡Ay! Siempre pasa eso, chicos. O sea, me relajo. No puede ser, tío. Si empiezas bien, acaba bien, hombre. A ver, si no, no puede ser esto, hombre. Ahí, eso. Aquí, por subir. No, pero sabes que digo. Le he hecho un regalito para el enemigo. ¡Ostras, pedrín! ¡Uh! Me busca, eh, me busca. ¿Estás esperando por mí, nigga? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Qué giro me ha pegado! ¡Qué giraco! ¡Madre mía! ¡Qué recorte me ha hecho! ¡Nice! Me ha hecho un... ¡Uh! En el momento, clavado. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Corre! ¡Que no se tengan! ¡No, no se tengan! La ha matado, ¿verdad? Sí, sí, que la ha matado. Joder, es más que eso. Ahí está. ¿Se finí? ¿O cae? Bueno. ¡Uh! Venga, pim, pam, pum. Toma, casitos. Avanti, por aquí. No, ahí no, ahí no. Pero aquí sí, aquí sí me salta, salta. Ahí, pim, pam, pum. ¿Y ya? ¡Ay, pobre! Ah, sí, aquí. ¡Toma! ¡Hola! ¡Ah, uy! Vaya. Bueno, chicos, la verdad me encanta esta escopetilla. La pegas que, madre mía, crónica. Dios, he empezado y luego, no sé, se me han cruzado los cables. He empezado a cagarla sin fijarme. Me he relajado. Y no hay que relajárselo en una partida, sino... Caquita. Por suerte, no he cagado demasiado. Chicos, chicos, como siempre, espero que os haya gustado. Os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.